Amor Amor De un mal pasado yo vivo así Y olvidar esta pena que me hace llorar Me enamoré de un bello amor Estoy pagando mi error por amarla tanto así Ya no quiero volver a llorar, ya no quiero volver a sufrir Solo quiero olvidarme de este maldito amor que me engañó Ya no quiero volver a llorar, ya no quiero volver a sufrir Solo quiero olvidarme de este maldito amor Que me engañó Tomaré y tomaré, tomaré para olvidar Tomaré y tomaré para sacarla de mi vida Por su amor Brindaré por su amor Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Solo quiero, solo quiero olvidarme de ti Ponos y camisas Stop Lines Stop Lines ¡Lenic Vera! Música 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 De un mal pasado yo vivo así Y olvidar de olvidar Y olvidar esta pena que me hace llorar Me enamoré de un bello amor Estoy pagando Estoy pagando mi error por amarla tanto así Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero volver a sufrir Ya no quiero volver a sufrir Tomaré y tomaré para olvidar Tomaré y tomaré para olvidar Tomaré y tomaré para sacarla de mi vida Tomaré y tomaré para sacarla de mi vida Por su amor Brindaré por su amor Yorba de estudio Por todo el Perú Música 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 Música